Hola chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy voy a comprar mi armadura por fin me voy a teletransportar para comprarla que es la voladora que para eso he estado ahorrando gemas que ya ahorita en este video me la voy a comprar estoy grabando para comprarla y es esta que antes valía 450, no sé por qué le bajaron pero ya me alcanza a la cuenta de 1, 2, 3 por fin la tengo, nunca la he ocupado y ya me la compré me la voy a poner porque ya quiero poner y no sé si la sé para usar o no pero voy a probar ay me faltó algo aquí ya la tengo pues ni falta aún y estaría lo único que no sé es por qué no puedo volar aquí ya tengo puesta la armadura por fin y es primera vez que la uso yo desde que era pobre aquí en peca la quería comprar pero no tenía suficientes gemas y sin más que decir adiós 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 adiós